Buenos días, estoy acá en la República Argentina. Hoy la temperatura va a ser de 48 grados, un calor insoportable en la ciudad. Ya pasaron 578 días desde que comenzó esta transmisión. Estoy acá para acompañarte y escucharte. Si estás ahí, podés llamarme y contarme tu situación. Vamos con uno de los últimos temas del 2015. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.